Buena Bessy, ¿cómo estás? Bien, mi amor, a la orden. A ver si me regalas una empanadita. Toda mi vida. ¿Usted qué tiempo tiene de estar vendiendo aquí? Tengo año y medio. Tiene picantico. Papi, lo tengo allá arriba. Ahí tengo salsa de tomate. Un momentito, acá lo tengo ya. Ok, mi gente, un abrazo enorme. Llegó la época de diciembre. Sorpresa y muchos regalos nos esperan. Bono navideño. Vengan, acompáñennos. Hermano, ¿cómo estás, amigo? Bien, hermano, gracias a Dios te queremos premiar. Porque eres uno de los mejores emprendedores de la ciudad de Cartagena. Amigo, ya me voy a entregar este iPhone. Ay, Dios mío. Que mereces ese iPhone. También tenemos otro regalito por acá. Ese negocio es mío. Ese negocio es mío, mi amor. Me odió mi madre. Hace 20 años y yo todos los días he trabajado como una perra. Trabajando en mi negocio, mi amor. Esto no es tuyo, mi amor. Y tú viste viniste a comprar una empanadita. Sea en serio. Juan David, tráeme el machete de cachamarilla. Tráemelo. Buena Bessy, ¿cómo estás? Bien, mi amor, a la orden. A ver si me regalas una empanadita. Mi amor, tengo unas deliciosas papas con huevos. Una empanadita, que me gustan son las empanaditas. Sabrosa, mi amor. Con amor las hago, mi cielo bello. Gracias. Toda mi vida. ¿Usted qué tiempo tiene de estar vendiendo aquí? Tengo año y medio. Año y medio. Vendiendo mis friticos en la mañana y en la tarde. ¿Tiene picantico? Papi, lo tengo ahí arriba. Ahí tengo salsa de tomate, tengo guasacaca y tengo mañonizas aquí. Ah, no, 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 picante. No tiene picantico, va a pasar algo que es picante. Un momentito, de mi mismo. ¿Cuándo? 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 Un segundo, de mi mismo, que esto es lo rapidito. Un momentito, de todo lo que voy a hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un abrazo enorme, llegó la época de diciembre. Sorpresa y muchos regalos nos esperan. Bono navideño. Hoy queremos buscar un emprendedor. En este momento se va a llevar un fabuloso premio. Muchos premios. Vengan, acompáñennos. Acá tenemos una moto exclusiva para nuestro nuevo emprendedor. Tenemos otros regalitos por acá. Y eso se lo merecen. ¿Por qué? Porque están trabajando todos los días. Gente que le gusta el camello. Hermano, ¿cómo estás, amigo? Bien, hermano. Gracias a Dios te queremos premiar. Porque eres uno de los mejores emprendedores de la ciudad de Cartagena. Amigo, ya vamos a entregar este iPhone. Ay, Dios mío. Este iPhone también tenemos otros regalitos por acá. Acá también tenemos otros regalos que queremos, doctor. Dígame. Disculpa, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué? No, que veo un poco de gente. Estoy con mi negocio. El mochillo me manda a pedir un poquito de picante. Amor, en este momento regalamos un bono millonario al muchacho que es emprendedor de este local. Este negocio es de él. No, mi amor, te queda bien mal. Este es mi negocio. Tú me pediste un poquito de picante, mi amor. Señora, cuando nosotros llegamos, lo encontramos él aquí atendiendo un negocio. Mi amor, ¿y me manda a pedir un picante? ¿Te comiste la esmalada? ¿No me pediste un poquito de picante? No. Sí, señor. Preguntamos a los vecinos. A los vecinos que este es mi negocio. No, o sea. Yo no puedo coger rabia. Pero cuando nosotros llegamos aquí, usted no estaba. Estaba buscando el picante, mi rey. Estaba buscando el picante. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Vecino, ¿quién es este negocio? De mi negocio es mío. Tengo todos testigos. Ok, delante de la cámara, nosotros llegamos aquí, el muchacho estaba. En este momento, aparte de los regalos, vamos a regalar una tarjeta con 20 millones de pesos. ¿Me perteneces a mí? No. A mí me perteneces. Señora, es de él. ¿Ese negocio es mío? Ese negocio es mío, mi amor. Me odió mi madre hace 20 años y yo todos los días trabajo como una perra. Trabajando en mi negocio, mi amor. Esto no es tuyo. Y tú, güey, te viniste a comprar una empanadita. Sea serio. Sea serio usted. Ok, delante de la cámara ya observamos y el muchacho, ¿quién se ganó el premio? Este premio no es de usted, este premio es de él. ¿Qué teléfono tiene usted? ¿Un cotoplito? ¿Cuál es eso? Ay, mi hermana, aquí te lo muestro. Mira mi cotoplito. Mira mi cotoplito. Dame mi teléfono, papi. ¡Vecino! Papi, yo no puedo coger rango. Calma y paz y tranquilidad en el hogar. Queremos dar el último premio. Usted lo merece porque te vimos en las cámaras. Y las evidencias son bastante claras. En este momento vamos a entregar una moto BWI último modelo. Amigos, ya no vas a andar a pie. Ya no vas a andar a pie. Amigos, mi moto me pertenece a mí. No. A mí me pertenece. Esa es mi... Wanda. Wanda. ¿No, la ves? Mi moto es mía para mi hijo. Señora, vamos a ponernos en serio. Los premios son del muchacho. Está en la cámara listo. Todos lo vimos. Mi amor, tengo a mi vecino, este es mi negocio y te pregúntale a los 5 o 4 vecinos de quién es mi negocio. Wanda. Wanda, vi. Bueno, mi señor, tenemos que ponernos en serio. Nosotros los premios tenemos que entregarlos. En este momento vamos a ir tomando la foto para registro oficial del ganador. Muchachos, felicitaciones. Te lo mereces. Usted no ha ganado nada. Respeta al ganador. ¿Qué es ese de aquí? Venga, venga, yo lo recalo acá. Esa señora parece como pandera. Wanda, vi. Dame el marchete de cachamarilla. Dámelo. Te van a echar WandaVie. Decídete. No. Decídete. Dale, voy a decir una cosa. Bueno. Usted puede traer lo que usted quiera, por esto es mi negocio, no me lo va a quitar usted. Bueno, WandaVie, ahí viene WandaVie. ¿Qué trae WandaVie? Ahí viene WandaVie. Ahí viene WandaVie, dame. ¿Qué WandaVie? Señora, entregué los premios. No, no, mi amor, está en mí. Wanda, Wanda. No. No, está seria, hombre. Llorarle. Dámelo. Esto es mío, esto es mío. Ay, me le dio algo. Señora, es una broma, señor. Vamos a hacerlo otra vez. No sé tú, pero yo no me la paso como he hecho yo.